Insectos Envenenar De los balances no tengo terror Porque todos se olvidan un abrazo Porque todos se olvidan un abrazo Asustado, asustado Tenía miedo pero ya no Asustado, asustado De pieza cabeza pero ya no Tenía miedo pero ya no Tenía miedo pero ya no Asustado De pieza cabeza menudo En mi dirección Que no me importa si cajo yo el mal Romper mi cabeza como un melón Romper su cabeza como un melón Asustado, asustado Tenía miedo pero ya no Asustado, asustado De pieza cabeza pero ya no Tenía miedo pero ya no Tenía miedo pero ya no Tenía miedo pero ya no